Se está explicando con la 43006 y, pues en este caso, como esta baquelita me permite colocar de una vez en la mitad ground o BCC, pues es lo que estoy aprovechando para colocar la postura de este condensador tipo torre. Entonces miren que ahí viene el negativo y el negativo estoy utilizando el canal de la mitad. El positivo está en la de 1 y el negativo está llegando de una vez al ground que está en la mitad. Bueno, después de haber puesto este condensador, vamos a trabajar este puentecito que iba desde la 1E hasta la 21E. Entonces vamos a trabajar el puentecito que iba desde la 1E hasta la 21E. Me toca quitar el condensador para poder trabajar esto. Entonces vamos a colocar nuestro calesito al igual que se había dicho desde por aquí, desde el taller de protobobard. La vez que hicimos este montaje en el protobar, pues vamos a montar lo mismo este cablecito, desde la 1E hasta la 21E. o sea que mi 20E, este va a ser mi 20, este es mi 20, o sea que el siguiente es 21, 21A, 21B, 21B, 21C, 21D, 21E. Ahí está saliendo todo mi cablecito blanco, ¿sí? Desde la 1E hasta la 21E. Entonces ya tenemos en este momento puesto nuestro condensador, realizada la parte negativa del condensador, ya está la parte positiva del condensador. Ya tenemos el puente que está debajo de ese condensador. Primero colocaré, yo creo que ese puente y después el condensador. Y en la parte de arriba viene el condensador cerámico. Viene un condensador cerámico, a ground, y el condensador cerámico se une a la parte positiva del condensador electrolítico, o sea la 1A. La 1A tiene un condensador cerámico. Entonces acá colocamos nuestro condensador cerámico, 1A. Entonces acá es la 1A, 1A, y el otro lado llega a ground, nuestro condensador cerámico. Y colocamos el otro condensador, que está por aquí, que fue la que contamos, si este es 20, este es 15, este va a ser 10, este va a ser 5, 1, 5, 10, 15, y por acá viene 20, 21. Entonces en el 21, desde 21A sale un cablecito, 21E, sale otro cablecito, que va a ir hasta la 25E pin 3 del LM317. En mi condensador ya tengo mi LM317. Antes de la LM317 quedé, entonces que iba con mi bucecito que va conectando todo este condensador, que va hasta la fila 21, 21A, B, C, D, E, E, 21E. Ya colocamos este condensador que hay por aquí atrás, el tipo lenteja, ya tenemos el electrolítico, viene el bus. Nuestro bucecito que va a conectar la 21A, B, C, C, 21A con B, C, y la 21D hasta la 25E para conectar, que viene por acá desde este bus, que viene por acá atrás, que es el condensador, para conectar el condensador al pin 3 del LM317. Pero ya tenemos este cable blanco, que es la conexión del condensador, ya tenemos por aquí la polarización con B, C, y ya de este condensador que está polarizado, está entrando a quién? Está entrando al pin 3 del LM317, que eso es en la 25, 25A, B, C, D, 25D. Ahora viene el pin 1 del LM317, 23A, 23B, ahí está, 23B. ¿Se va hasta dónde? Desde la 23B que está arrancando nuestro condensador, entonces acá lo tenemos, este es 20, 21, 22, 23B, que es el pin 1 del LM317, va desde la 23 hasta la 23, va hasta la 24, 25, 26, 27, 28, 29, hasta la 30. Conectamos ese y a ver, veámoslo, a ver cómo estaba en este circuito, si era así o no era así. Entonces sí, va desde la 23B hasta la 30B, 23B hasta la 30B. Listo, hasta ahí lo tengo. O sea que lo que sí va a cambiar, creo que es esa resistencia de carga que es muy grande. Acá acuérdense que la 30B iba a un condensador cerámico. 30A se va, 30A se va al condensador cerámico y de la 30A se va al ground. Listo, ese condensador cerámico que se está viendo en este momento, el condensador cerámico desde la 30A hasta la ground. Entonces ya tenemos nuestro condensador cerámico. Vuelvo a la columna 30 y en la columna 30 por aquí abajito iba a la resistencia de 220 ovnios. Esta la compré un poco más grande en vatiaje. Esta es de medio vatio. Las que ustedes tienen es de un octavo de vatio. Esa sirve. No importa, la que ustedes tienen sirve. Ya probamos el circuito muchas veces. O sea que va desde la 30, 30 qué? 30A, A, B, C, D, 30D. Sale esa resistencia de carga. Veamos a ver si estaba en nuestro plano o no estaba en nuestro plano. Entonces llegaba. No, era más abajo. 30E. 30E. Entonces por aquí era la 30E. Creo que estoy contándolo mal acá. Entonces esta es la 30E. 30 qué? Contémoslo bien. Va a ser A, B, C, D. Si es la 30D. Entonces este puntico que tengo aquí. A ver, acá. Te voy a hacer D, C, B y A. 30D. Desde la 30D se va hasta la 31, 32, 33 y 34D. 30D y 34D. Veamos a ver. 30D y 34. Bueno, pues yo la puse en la D. Sí, yo la puse en la D. Entonces venga a ver si la puedo. Creo que acá está en la D. Tengo que ver si puedo bajarla. Que en el plano lo estaba dibujando. Bueno, lo coloqué fue en la 30D aquí en el protoboard. En este baquelita. Y en el mapa lo marqué fue con la 30E. En el mapa lo marqué fue con la 30E. O cambio este cablecito, como quieran. Sí, para seguir con mi mismo mapa. Para seguir con mi mismo mapa. Entonces el cable café. Creo que es el que me está retornando en la columna que no era. En la fila que no era de acuerdo a este mapa. Entonces, ¿qué puedo estar haciendo? Pues moviendo ese cable café. Porque el cable café. Este cablecito café que estoy señalando. Se lo mandé fue en la E. Para seguir con este mismo mapa. Voy a mover ese cable café. Para que la resistencia la pueda bajar. Entonces, para que la resistencia la pueda bajar. Entonces, vamos a mover este cable cafecito. Y bajo la resistencia. Y bajo esta resistencia. Desde aquí hasta la 30 ya. Entonces, queda igual que el mapa. Ya. Ahí ya está en la columna aquí. Entonces, está desde la 30. Quinta. A. B. C. D. Y la E. Y ya está llegando a la 35E. La resistencia dice que debe estar desde la 30E. Y hasta la 34. Hasta la 34. Si está llegando hasta la 34. Llegas hasta la 35. No, llegó hasta la 35. Bueno, ahí me descaché una pata. Y ahorita arreglo esa resistencia para dejarla en la 35. Y. Está retornando acá desde el tablero. Con un cable verde. Entonces, vea que está retornando. Con este cable verde. Entonces, retorna desde la 34. Pero en la fila D. Retorna hasta la 24 D. Con ese cable verde. Yo acá la puse con un cable. Cafecito. Si. Retorna a qué pin. Retorna al pin. Número 2. Está retornando al pin número 2. Del LM317. Entonces, desde la 24 a la 34. Pero era con la D. Yo acá lo tenía en la E. Entonces, es subir este cablecito. Entonces, vamos a subir este cablecito. Es subir el cablecito. Entonces, viene desde el pin 2. Del LM317. Una filita más arriba. Para que quede igual que nuestro mapa. Ya acá. Y viene de por aquí. Entonces, desde el otro punto. A ver si lo puedo colocar. Y el otro punto. Viene por acá. Esta resistencia de 220 ohmios. Va desde la 30 E. Hasta la 34 E. Y la misma vaina hice acá. Y la misma vaina hice acá. Entonces, 30 E. 30 E. Contémosla. A ver si esa resistencia ya está en la 30 E. Va a ser. Entonces. Va a ser. A ver. Resistencia va a ser. Venga. A ver cómo la cuento. A. Ahí. Creo que se puede contar. Bien. A. B. C. D. Y. Esta es la E. ¿Qué va a ser con la 30? Y esto porque sí que la 30. Porque como estaba marcado por allá abajo. De este condensador cerámico me aparece que es la 30. Entonces viene 30. 30 E. Hasta la 34. 30. Entonces 30. 31. 32. 33. Y 34. 34 A. B. C. D. Y E. Y en la 34 D. Se retorna un cable. Desde la 34 D. Hasta la. 34 D. Se retorna uno hasta la. ¿Cuál era? Se me fue ese cable de retorno. Desde la 34 D. Se retorna hasta la 24. D. Hasta la 24 D. Entonces viene por aquí. Que la 34 D es el pin 2 del LM317. Entonces retorna hasta el. LM317. Con ese cablecito que se acaba de subir. ¿Vale? Ya está mi LM317. Ya está mi resistencia. Ya está mi condensador. Y de acá que me falta entonces poner. El condensador de este cerámico. Ya está. Los diodos. Todos los diodos. Venga. A ver. Ponemos los diodos. Desde ánodo a cátodo. Y pin 1. Ánodo. Pin 2. Cátodo. Entonces. Pues por acá decía que iba al. En qué iba. A. B. Iba en el. A. B. C. Va en el C. El pin. El diodo 1. De pin 1 a pin 2. Va en el C. De 23 a 24. Entonces. Mis diodos. ¿Dónde están? Ya previamente. Sí. Como ayer. Los había doblado. Entonces. Diodo 1. Y el otro diodo. Está por acá. Ya están los dos diodos. Dobladitos. Tal vez se han doblado ya tanto. Que los. Sí se notan. Acá los pinzitos. Ya están como torcidos. Los voy arreglando nuevamente. Y ahí ya coloco mis diodos. Entonces. Empecemos a colocar los diodos. ¿Cómo habíamos dicho? Habíamos dicho que iba desde el. En la A. B. Y en la C. El diodo 1. Entonces va en la C. Y veamos desde el protobar. A ver si está en la C también. Entonces el protobar dice. Que el diodo 1 va en la A. B. C. Uy no. El D. Acá lo tengo en la D. A. B. C. Lo tengo en la D. Este diodo. Pero en el tablero había dicho que estaba en la A. B. C. Y D. Bueno. Allá pueden adaptar esos dos diodos. Como les vayan quedando espacios. Yo acá en el protobar lo dejé. A. B. C. D. Entonces lo voy a colocar como en la D. En la D. A mi. Baquelita. Entonces lo voy a colocar en la D. Entonces veamos por aquí. Este viene para la D. Veamos. Viene para la D. Entonces. Si hay espacio ahí en esa D. A. B. C. Y D. Con ánodo en pin 1. Y cátodo. B. C. Y D. Entonces. No. Acá sí es del. Desde la baquelita me tocó. Fue desde la. C. Ahí tengo el espacio. Es para la C. ¿Vale? Para meter mi D. 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 Ahí quedaron puestos mis dos diodos. Siempre que hagan esta parte. Traten de. Como con un objeto que estoy cogiendo son unas tijeras. ¿Vale? Yo por ahí tenía un bisturí para eso. Evitar que los dos diodos estén tocándose entre ellos. Entonces. Pues. Yo trato de utilizar como unas tijeritas para ese. Para ese paso. Evitar que los diodos. No. Y el bisturí ese que es preciso para eso. No sé que lo hice. Me toca buscar ese bisturí. Para evitar que ellos queden haciendo corto entre ellos. Contacto entre ellos. Ahí. Y por aquí abramoslo un poquito. Estos dos. Creo que. Ahí. Ahí quedaron abiertos. A ver. Si no me pueden hacer contacto ellos. No. Este no sirve. Y el bisturí que lo hice. No. Entonces necesitamos un bisturí. Venga. A ver. Un bisturí. Necesitamos. Este bisturí. Es el que me puede servir. Entonces. Vamos a ver aquí. Ya nos acabamos. Ahí ya quedan abiertos. Ahí queda abierto. Y no quedan haciendo contacto entre ellos dos. Ahí ya quedaron abierticos estos dos. Bien. Bien.